¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar un poco del origen de la geografía como carrera universitaria, una pequeña aproximación a su historia. Hace más de 100 años que la geografía se estableció en el ámbito profesional como una opción más en la enseñanza universitaria. Y uno de los factores importantes para que esto sucediera fue la creación de sociedades que se dedicaban a estudiar la geografía como parte de las exploraciones de los países ricos en el siglo XIX, ya que llevaban en la expedición gente que se encargaba de esos menesteres. Gracias al trabajo de geólogos y cartógrafos, entre otros especialistas, surgió una especie de nueva geografía, entre comillas, entendiendo que ya se conocía la geografía como una ciencia, pero no se había establecido como carrera profesional. Fue hasta finales del siglo XIX en esta llamada nueva geografía, la cual estudiaría las distribuciones en el espacio y la interacción entre fenómenos físicos y humanos en la Tierra. Más adelante surgiría el estudio geográfico por regiones como el punto de partida de la geografía general, tomando en cuenta los sucesos en los planes antes mencionados, el físico y el social. Precisamente en el aspecto del espacio apareció la llamada Escuela de Chicago, enfocada a la urbanidad. Ya se interesaba un poco más por lo que pasaba en las ciudades, en el espacio en el que había más habitantes y que se entendía como símbolo de la modernidad. Las investigaciones de ese tipo resaltaban los procesos de relación social, la movilidad, la estructura familiar, la división del trabajo y el posible aislamiento social que da a vivir en una sociedad. Aunque en un principio estos asuntos fueron tratados por la sociología, la geografía también contribuyó con su metodología y con su visión para enriquecer los resultados. Ya en el siglo XX la tendencia era fortalecer la metodología en el campo de la geografía, ya que los hechos por sí solos no indican nada y para interpretarlos hacen falta teorías. Nos dice esto Horacio Capel. El camino sería al revés, pues primero se hacía necesario elaborar una teoría y el trabajo de campo constataría la validez de la hipótesis inicial. Una vez más venía la postura positivista en ese momento de aplicar los métodos de las ciencias naturales en las sociales. Más adelante, en México tenemos el INEGI, cuyas siglas significan Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que nos ayuda no solo con el censo poblacional o demográfico, sino también con la natalidad, la mortalidad, el tipo de trabajo que tiene la gente, etc. Sino con estos datos ya mencionados. El trabajo geográfico se iba entonces diversificando. Nacía una nueva forma de explicar los fenómenos, la geografía cuantitativa. Esta trataba primordialmente con los problemas socioeconómicos, los factores de mercado, la localización industrial, el uso del suelo, la comunicación, el poblamiento, etc. Ahora las matemáticas colaborarían con la parte estadística que maneja la geografía. La geografía radical entonces toma una postura crítica frente a aquellas concepciones que son cuantitativas y enfrentan la realidad social. Pretendía un cambio de raíz y lidiaba con problemáticas inéditas en el campo geográfico como la pobreza, las enfermedades, la injusticia, la contaminación o la marginación social. Algunas revistas encargadas de difundir este pensamiento fueron Antipode de Estados Unidos, Rotter Globus de Alemania y Herodot de Francia. A su vez se fueron incorporando tópicos humanistas como el existencialismo y el enfoque histórico. Sería tomado en cuenta para tratar de comprender el origen de conflictos por los que pasaban las diversas regiones del mundo. Más información en el libro Las nuevas geografías de Horacio Capel y Luis Arteaga. Publicado por Salva en Barcelona año 1982. Muchas gracias y hasta pronto.